¡Aleluya! 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 Ustedes brillan como estrellas en el universo, enseñándoles la Palabra de Vida. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes, con su espíritu. El Señor de Jesucristo según San Mateo. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo los fariseos se retiraron e hicieron consejos para hacerle decir algo a Jesús de que pudieran abusar. Por eso le enviaron discípulos suyos y algunos partidarios de hoy. Estos le dijeron, Maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la más pura verdad. No te preocupas de quien te oye, ni te dejas influenciar por él. ¡Danos pues tu parecer! ¿Está permitido o no pagar el impuesto al César? Jesús comprendió su maldad y les confesó. Hipócrita, ¿por qué me ponen trampa? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto. Ellos pues mostraron un denario y Jesús les dijo, ¿De quién es esta carta y el nombre que está escrito? Contestaron, el César. Entonces Jesús lo explicó. Por lo tanto, den al César lo que es el César, y a Dios lo que es lo que a Dios corresponde. Palabra del Señor. Amén. Amén. Amén.